Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, un gran número creyó y se convirtió al Señor. Estas noticias llegaron a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a permanecer fieles al Señor. Era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Luego Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año, se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Sirene, Manaén, que se había criado con Herodes el Tetrarca y Saulo. El Señor está conmigo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que luego de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. El Señor revela a las naciones su justicia. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su justicia. Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. El Señor revela a las naciones su justicia. Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus apóstoles, y di predicad diciendo, el reino de los cielos está al llegar. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos, expulsad a los demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No llevéis oro ni plata, ni dinero en vuestras fajas, ni alforjas para el camino, ni dos túnicas, ni zapatos, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En cualquier ciudad o aldea en que entréis, informaos sobre quién hay en ella digno, y quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla, y si la casa es digna, descienda sobre ella vuestra paz. Pero si no es digna, vuestra paz revierta sobre vosotros. Gracias.